Y lo que vos vas a querer hackear es la factura de gas. Hoy se conocieron en el marco de las audiencias públicas cuáles son los planes de aumento del gobierno para el servicio de gas. Ahora, a partir del primero de diciembre, ¿cómo va a ser? En tu factura, los residenciales, vas a recibir un aumento promedio de 45%. Acá hay un pequeño dato, que aquellos que tienen menor consumo, casi más de la mitad de los usuarios, 56% de los usuarios, consumen poco. Bueno, esos van a tener más aumento del promedio, van a tener más de 50% de aumento. ¿Por qué? Porque hoy tienen más subsidio. El subsidio hoy, pensá que representa casi la mitad de la factura. Ahora va a empezar a representar menos de 40%, con lo cual ahí ves el aumento fuerte que va a llegar en tu factura. Los comercios, 58% es el aumento promedio que van a tener este tipo de usuarios. Y para el viernes te voy anticipando, para ya tirarte toda la mala onda de una, que es lo que me toca, se viene el aumento también, el anuncio de electricidad. Un 30% es lo que están diciendo, pero esperemos al viernes que te lo confirmo.